Bueno, dices que tienes un problema con el blend, que no te sale nada. Lo he descargado y he visto y si es verdad no sale. Pero pueden ser tantas cosas que lo mejor es, abres un blend vacío y haces un Appen. File, Appen, lo he descargado aquí, se llama Blitz, buscas objeto, o sea, object, e importas esto menos la cámara. Podría ser que el error estuviera en la cámara. Entonces, importamos los objetos nada más, o sea, el plano, la esfera y tal. Si le pones el nombre es mejor, lo sabrás de lo que escoges. Y una vez aquí, con la cámara nueva dijésemos, pruebas a... Bueno, lo orientas como lo querías tú, más o menos. No sé exactamente ahora cómo era, pero más o menos era así. Y haces un render y si todo va bien, pues te saldrá. Pero si tienes el fondo transparente, me parece. Es que he tocado el otro antes para que... Para intentar ver si era algún problema de transparencias. Pero más o menos sería, o sea, ya te sale a partir de aquí, pon los mismos valores que tenías en el otro y lo guardas. No sé si cambiando la cámara a lo mejor lo arreglas. De momento nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!